Por décimo año se realizará la gran venta en favor de pacientes con cáncer, por eso nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la adorada Rebeca de Alba, quien organiza año con año este evento a través de su fundación. Bienvenida Rebeca. Muchas gracias Pan, yo también. Bienvenida. Qué gusto conozcar tan amigos de tantos años. Me siento aquí pero... En casa. Estás en casa. Oye, 10 años de forma incansable con esta labor y bueno, no para, sino para toda la gente que te acompaña en la fundación. Un gran equipo. Es que si no eres constante y si no estás de verdad ahí en todos los detalles y buscando nuevas formas de procuración de fondos, que en realidad esa es la parte más difícil, es como el reto más grande, porque sin dinero la verdad es que no puedes ayudar en ningún aspecto y la fundación ayuda de manera integral. Son 10 años de la fundación y 10 años de la venta. Qué increíble. Qué increíble, ¿verdad? Porque además luego lo que es horrible es que en octubre todos nos volvemos hiper conscientes del tema del cáncer, pero luego nada más pensamos en el cáncer de mama. Nos decías ahorita fuera del aire que son 100 tipos distintos de cáncer los que se han encontrado hasta el momento. Hasta el momento, pero hay más. Hay más de 100 tipos de cáncer. Es increíble que en algunas instituciones gubernamentales o en algunas asociaciones civiles solo se atienden ciertos tipos de cáncer, pero no todos. O sea, es imposible. No le da al sistema de salud poder atender tantos ni tampoco a las asociaciones civiles. Hay más de 6 mil fundaciones en nuestro país, que es una locura. Pero te pones a pensar, yo no quiero hablar de otras fundaciones, te pones a pensar por qué el Centro Mexicano para la Filantropía ha reconocido a Fundación Rebeca de Alba desde el año pasado y este. Bueno, porque reunimos los puntos importantes como es el manejo de transparencia y también el dar resultados. Eso es importantísimo. Y lo que tú dices es muy relevante. En octubre todos nos vestimos de rosa porque se refiere a cáncer de mama. Y no el... O sea, sí, claro, pero el cáncer no es solo un tumor. No para. Sigue en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, digamos. Esa es una labor de todo el año. Y en 10 años tú has ayudado a más de 3,600 familias y pacientes. Exactamente. Y lo que decíamos, o sea, no es que sea un doctor, lo que pasa es que llegan a través de los hospitales y es cuando Rebeca les ayuda a navegar a través de la enfermedad. Exactamente. Ay, me encanta porque ya llegas y te hacen las preguntas con conocimiento de causa. Así es. Muchas de las preguntas son, tú llega un paciente contigo y tú decides si lo atiendes o no. Le digo, no, bueno, nada que ver. Ya vienen con un diagnóstico de diferentes hospitales. Claro. Y entonces, cuando llegan, les dicen, ve a la Fundación de Rebeca de Alba porque ahí es en donde te van a dar los pasos en este enorme laberinto donde el paciente dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces, no saben si tienen derecho o no a seguro popular, por ejemplo, que es un derecho que tiene el paciente cuando uno tiene ningún tipo de seguro. Nada. El seguro popular, que es de gobierno, todos los pacientes tienen derecho, como decía, si no cuentan con ningún otro apoyo. Entonces, la Fundación no puede apoyar a alguien que tiene evidentemente un seguro de gastos médicos, tampoco a alguien que ya esté en el Issste o en el IMSS, pero sí, o que tenga seguro popular, pero sí aquí no tiene nada. Oye, Rebeca, ¿y la gran venta? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? A ver, ahí también ayúdanos a navegar. Oye, pero hoy tendrás chance o no, porque estás muy ocupada de darte una vuelta o tú. Claro que no, precios. Es que ya es mañana, martes 14 y miércoles 15 de 11 de la mañana a 8 de la noche. Hay más de 3 mil prendas, muchísimas marcas, todo nuevo, grandes descuentos, viajes y lo más importante es que es una venta con causa. Todos invitados. Por supuesto. Y eso, digo, de las personas que nos están viendo y dicen, ah, me voy a lanzar a la gran venta, ¿dónde pueden checar la dirección? En todas nuestras redes sociales está la información, pero rápidamente les digo que es en Polanco, en Presidente Mazari, 420, esquina con Calderón de la Barca, y no porque sea Polanco. O sea, hay gente que dice, pero, ay, llegar hasta Polanco, o me siento rara porque soy de la colonia tal. No, 10 años, una venta totalmente incluyente. Pues ahí está. Todos bienvenidos. La verdad es que no cuando, porque no todos los años platicamos contigo, pero cuando lo hacemos, o sea, no podemos sino sentir mucho agradecimiento de que mexicanas y mexicanos como tú estén de manera tan decidida en este tipo de causas, porque si no hubiera estos corazones y esta dedicación, seguramente no habría los resultados y los avances que se tienen en esta materia en nuestro país. Muchas felicidades, Rebeca. Palabras, y realmente para mí es un compromiso de ciudadana, yo siempre he querido hacer algo por México en el día a día, y un día dije, voy a hacer esta fundación, cuál es la causa, es el cáncer, y realmente, bueno, es en el sector salud en el que estoy ayudando, pero lo hago como ciudadana, porque es un compromiso y es un deber. Pues mañana ahí nos vemos, ¿no?, en esta gran venta en favor del cáncer para la Fundación Rebeca de Alba. Muchas gracias. Gracias a ti. Rebeca, felicidades. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar le voy a... Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.